¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, 2018 se está acabando, por lo tanto, he decidido hacer un vídeo especial. Las mejores jugadas de la comunidad de todo 2018. Además, también, por supuesto, de la segunda sección, que son los fails y momentos graciosos que hemos vivido. Tengo un montón de ganas de ver todas las jugadas porque, como sabéis, esta serie es reciente y, por lo tanto, hay clips que no hemos visto. Así que prestar muchísima atención porque va a ser un episodio increíble. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver las mejores jugadas de este 2018. ¡Let's go! Vamos allá con la primera sección, que son las jugadas. Y este vídeo veo que es muy votado y muy querido. Haré lo mismo la semana que viene, pero con jugadas de jugadores profesionales, ¿vale? Tanto momentos graciosos como jugadas increíbles. Depende del apoyo, como digo, que haya en este vídeo. Así que vamos al lío, chavales. Vamos con el primer clip que dice la paciencia se paga. Vamos a verlo. Repito que hay algunos clips que no tienen sonido porque los suben así. Así que os pido disculpas. Bueno, está dejando a todo el mundo pasar por banana. ¿Y se hace a los tres? ¡Uh! ¡A los cuatro! La típica jugada que tú ves y tu compañero no mata a nadie. Pues este, al contrario, ha matado a todos. Muy buena. Siguiente clip. Tiene 7500 likes. Madre, amor hermoso. Por cierto, vamos de los vídeos menos votados a los más votados. Es el top 10, ¿vale? Así que todos tienen una cantidad de likes increíbles. Finalmente, mi hora de que me haya salido este clip. Vamos a verlo. ¿Vale? Hace el Rambus. Por lo tanto, va a llegar mucho antes al spawn. Empezamos. Primero. ¡Uh! Colateral. Cuarto. Te echas al quinto. Joder. Ojalá algún día haga eso. Es lo típico, chicos. Que con el Rambus llegas bastante antes y por lo tanto te permite hacer este tipo de jugadas. Muy, muy guapa. Siguiente clip. ¿Cómo conseguir 9650 dólares en ronda de pistolas? Este clip, chicos y chicas, yo ya lo he comentado en el canal. Este sí que no es nuevo. Os lo voy a volver a poner porque alguno de vosotros a lo mejor no vio este clip. Y es una auténtica brutalidad. Como veis, coge la espalda y aquí empieza el festival. Mata al primero. Mata al segundo. Gracias a Dios que estaba tocado a cuatro a cuchillo en la primera ronda. ¿Puedo dropear hasta dos AVPs? Seguimos. El uno para cinco con menos 200 TQ. Y esto es una jugada que está en el top. Y este sí tiene audio. Le están diciendo que se queme a sí mismo. ¿Lo hace? Vale. Le están diciendo que se mate. ¿O qué? El Z ha matado a su compañero. El otro ha matado a dos. Como se haga todos a cuchillo. Me apaga. No. 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 No entiendo qué acaba de pasar. Me ha explotado la cabeza. ¿Y hay clips mejores que este? Siguiente clip. ¿What? O sea, a cuatro personas de una bala. Dice, sin suerte, todo habilidad. A través del humo, ¿no? A través del puto humo. Y como veis, ha dado tres headshots. Rezo porque en 2019 me salga algún clip así, tío. No sabéis lo que gritaría. Este creo que le he comentado que es una bala tres muertes. Vamos a verlo. ¡Bum! Ha matado a dos AVPs y una cae. Eso para la economía de los terroristas. Vamos a verlo de nuevo. ¿O son tres AVPs? No, creo que son tres AVPs y una cae. Madre de amor hermoso. Siguiente clip. Algunas veces lo que necesitas es suerte. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Matar primero. ¿What? ¿Caculi? ¿Caculi? ¿Caculi por tres? ¿Y ese terrorista que está empanado. Yo flipo. Vamos a verlo de nuevo. El primer tiro no le sale, pero mirad. Primero. Mata al segundo. Eso, como el de colsera. Pero. Estas dos. La madre que me parió. Estoy viendo un montonazo de clips que no había visto antes. Siguiente clip. Cuando los terroristas están juntos. Vale. Vamos a verlo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Y lo mata. ¡Y lo mata! ¡Hala! Esto nunca lo había visto un triple bus. Yo como mucho había visto un doble rambus. Vamos a verlo de nuevo. Fijaros. Uno. Dos. Y tres. Esto es una locura, ¿eh? No sé si estaba planeado, pero puta locura. La kill con the coil más loca que vais a ver en vuestra vida. Lo juro. Vale. Planta la bomba. Como estáis viendo. Y lanza el decoy. Ok. Y el otro está a uno. No. No. Le mata a través del wallbang. No. 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 Ya sabemos lo que va a pasar. A ver cuánto pasa. Tres. ¡Ojo! ¡Uy! Casi de fusa, ¿eh? Casi de fusa. Yo ya me estaba cojonando. Pues. Pues sí. Es una locura. Pero creo yo que vimos uno hace no mucho en Overpass. Es que también estuvo bien, ¿eh? Pero bueno. Último clip. Tampoco lo he visto hace ocho meses y esta serie tendrá tres o cuatro como mucho. Cuando te conviertes de plata a global en un segundo. Vamos a ver lo que pasa. Muchos de estos clips no tienen sonido. De lo que me atrabia me está dando de este episodio. Pero bueno. Vale. Está fallando todo. Mata primero. Segundo. Tercero. ¡Cuarto! Con la M4 no ha hecho una mierda. Pero coge la WP. Digo, la WP. Madre amor hermoso. Coge la USP y revienta a todos. Madre de mía. Increíble. Bueno, chicos. Vamos a la segunda sección. Y ya estamos en la segunda sección. Vamos a ver todo lo que ha pasado. Como digo, fail. Momento gracioso. Cosa que no sabíamos de la comunidad celeste 2018. El primer clip. Creo que este le he comentado. Que es cómo conseguir nada de dinero en cualquier ronda. Vamos a ver cómo lo hace. Este clip. Recuerdo haberle visto. Sí, vale. Ya me acuerdo lo que pasa. Vale, vamos a ver. Como veis, está yendo a lo ninja. Ahí ve que se está dando la vuelta. Y dice, bueno. Es el momento de acuchillar. Me parece que es ahora cuando saca el cuchillo. Y da al poste que hay a la derecha. Y le mata. Ay, 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 ay. Cosa ridícula que nos han pasado a todos, supongo. Bueno, siguiente clip. ¿Acuchillado a alguien cuando corría hacia atrás? Un clip de hace siete meses. Este no lo he visto. ¿Qué? ¿Cómo la ha acuchillado? ¿Hola? ¿Uy? ¿Es el fallo del juego? ¿O es que estaba a la izquierda y la ha dado? ¿Uy? Yo creo que ese es un fallo del juego. Siguiente clip. ¿Cómo coger un molotov en 2018? Este clip también lo he sacado en el canal. Como veis, disparo con el AK. Y ya lo tenemos. Así de fácil. En 2018 se cogerán así los molotovs. Siguiente clip. Solo necesito ser bueno. No sé a lo que se refiere. Un clip de hace cuatro meses. Vamos a ver lo que pasa. Este clip creo que no lo he visto. Tira el humo. No lo recuerdo por lo menos. ¿Vale? Le meten de wallbang. Él está... Le siguen metiendo. Está 73 levidas. Le cae una granada. Se mete en useless. Y le cae un molotov, tío. Ese es el de los míos. Ese tiene peor suerte que yo con las cajas. Siguiente clip. He oído que os gustan los humos espectaculares que no sirven para nada. Vamos a verlo. Esto es un meme que hubo en Reddit que la gente tiraba unos humos de la hostia con miles de rebotes. Pero era un humo de mierda. Así que vamos a ver dónde acaba este. Como veis, acaba justo al lado. Hay mucha gente que no sé, que se aburría y dice... Tengo un humo espectacular. Y resultaba ser una puta mierda. 500.000 visitas tiene este vídeo. Seguimos. Al bot Fred no le gusta que le pidan órdenes. ¿Vale? Este no lo he visto. De hace 12 meses. O sea, de un año clavado. ¿Vale? Le pide una orden. ¡Y le tira una granada! ¿Qué dices? ¿Vais a verlo repetido? ¿Vais a ver ahora cómo ejecuta el comando? Ahora creo que es. Y se vuelve y dice... Venga, gilipollas. ¿Tú qué me vas a ordenar a mí? Puto amo, tío. Una manera fácil de hacer el salto de caché. No sé si lo sabéis. El salto caché de los más difíciles de todo el juego. Vamos a verlo. Bueno, bueno, bueno. Esto es fácil que tienes. Esto fue otro meme que circuló por Reddit. Hostia, es el día que me salga esto, tío. El Bunny Jump. Es una locura hacer este salto. Normal no me sale ni de coña. No sé si alguno de vosotros sí. Pero fijaros cómo lo hace él. ¡AVP expert! Este clip ya lo hemos visto en el canal también. Vamos a verlo de nuevo. Tiene 12.000 visitas. Como veis, chicos y chicas. O 12.000 likes. Disculpad. Mata al del fondo, mata a su compañero sin querer y le dan el logro de AWP expert. Que es cuando consiguen las 500 kills y la verdad es que... Bueno, pues le han dicho que es experto en el AWP. Quedan dos clips, chicos. El siguiente es... Mirad a este pobrecillo. Esto supongo que sería el A-Major. No sé si es el A-Major que le daba el foco. Es que... Fijaros que hay gente. Fijaros que hay gente sentada y le toca a él. Madre mía. Último clip, chicos y chicas de la comunidad desde 2018. Que ya lo he puesto en el canal. Intentando hacer un retake de la bomba de B. Este clip es espectacular. Tiene 24.000 likes. Casi un millón de visitas. Bueno, 800.000. Y como veis, es completamente imposible. Porque te tiran un molotov. Que si la peña te hace Warband. Luego cuando se va el molotov, ¿qué pasa, chicos? Y chicas, vosotros lo sabéis. Te tiran otro molotov. Tú ya estás diciendo. ¿Pero qué está pasando? Por favor, te flasean. Cuando los terroristas entran a B. Sin lanzar ninguna utilidad, olvídate de entrar. Es que no puedes. Es imposible. Bueno, chicos. Este ha sido el resumen de la comunidad de 2018. Repito, si queréis que haga un resumen de 2018. En cuanto a clips de jugadores profesionales, reventad el botón de like y lo tendréis la semana que viene. Juraría que es el día 31. Así que darle caña que sería un buen vídeo para despedir el año. Chicos, muchísimas gracias de corazón por haber visto este vídeo. Espero que os haya encantado. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro clip favorito. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!